Hola amigos y amigas, iniciamos una nueva ruta de Recomiendo Chile. Hoy conoceremos la comuna de Los Muermos, que sorprende por su diversidad de productos del campo y del mar. Probaremos locos recién sacados del mar. Yo sé que usted me ha escuchado muchas veces decir, oh, que increíble, que bueno, o sea, pero esto está muy blando y está delicioso, de verdad que está muy rico. Vamos a descubrir cómo han optimizado la explotación del cochayuyo, tanto en una diversidad de preparaciones como también en la artesanía. ¿Y qué hacen con el cochayuyo? Lámparas. Lámparas. Además, conoceremos la elaboración de un queso 100% artesanal. Ricas preparaciones, sabores por mil y siempre el cariño de la gente que dan vida a este Recomiendo Chile. Comencemos entonces este entretenido viaje. Recomiendo Chile. Acabo de llegar a Portomón y me trajo esa nave que está allí. Vamos a iniciar un viaje maravilloso que los va a sorprender. Nos vamos a ir a conocer Los Muermos. Muy cerca de aquí, a 47 kilómetros en dirección poniente, se encuentra el pequeño poblado de Los Muermos. Es una comuna muy joven, sus primeros pobladores llegaron en la década del 30, por lo que su historia aún sigue construyéndose. Su población supera apenas los 16.000 habitantes y hoy conoceremos la realidad de alguno de ellos. Partimos entonces visitando a una querida amiga, Doris Gutiérrez, originaria de Purranque, quien desde los 14 años se dedica a la cocina donde su producto estrella son las empanadas. El local lleva este nombre en honor a un integrante muy especial de la familia. ¿Y usted qué es? Yo soy La Paz. ¿Usted es La Paz? ¡No! ¿Y es la del letrero Paz? Sí, exacto. O sea, la fábrica de empanadas es en tu nombre. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y quién hace la empanada rica? ¿Tu abuela? Mi abuela. ¿Y dónde está? Esta ya la llevo. Llévame. ¡Qué grande! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Hola, buenas! ¿Cómo estás? Muy bien, yo te... ¡Qué gusto verlo! Igualmente, que gusto tenerlo en mi casa. Muchas gracias. El desafío de hoy es descubrir los secretos de estas reconocidas empanadas y por mi parte aportar con una preparación de pato y pollo de campo que hoy los voy a unir en un solo plato, un jugoso guiso. Oye, pero miren el mesón que tiene Doris para nosotros. Mire, este es el pino para la empanada de horno, que es distinto con la de frita. La frita lleva perejil y pimienta. Perfecto. Ya, este lleva comino, lleva huevo y aceituna. Ya, pero ¿y sabes qué? Yo tengo que probar. Este es con pimienta y con perejil. Sí, este es para empanadas fritas. También yo lo hago con carne picada. Las dos picadas a cuchillo. Siempre, siempre a cuchillo. Mira. Se siente la diferencia de sabor por el perejil. La cebolla está muy bien trabajada. Sí. La carne es otra cosa, va a estar picada con un cuchillo. Exactamente. La textura en la boca es diferente. Sí. Y se agradece mucho. Y miren esto. Les voy a mostrar algo. A usted que tenía problema con la empanada seca, este es el nivel de jugosidad del pino. Esto va a soltar más jugo cuando esté en el horno. En el horno, sí. ¿Verdad? Ya. Y aquí hay otro pino más. Este es un pino de cochayullo. Este es cochayullo de acá. Es que para mí ese es el secreto de una buena empanada. La cebolla, el jugo, que estén los sabores justos. No por ponerle más que amos. ¿Cuál es la cuchara llena? Bueno, por supuesto. Es que el cochayullo tiene tanto, que uno puede hacer tantas cosas con el cochayullo. Yo cada vez que pruebo el cochayullo ahora, me acuerdo cuando pequeño nos daba y no nos gustaba. Qué tonto era cuando era chico. Bueno, es que cuando unos niños es así. Está recién empezando a alinear sus sabores por sus lenguas. ¿Le doy un secreto? ¿Para remojar el cochayullo? A lo mejor usted se lo sabe, pero de todas maneras. Eso yo lo remojo en la noche antes con vinagre. ¿Cómo está? Porque le saca... Oye, José Luis, su señora está dando un secreto. Sí. Dice que el cochayullo remoja la noche anterior. ¿Es verdad o no? Sí. Ah, sí. Entonces, parís. Sí. Ya. Esta es la textura que tiene que tener la masa. Suave o resistente para poder estirarla, hacerte que se arme bien. Sí. Dorita, ¿y cuáles son sus ingredientes de la masa? Ingredientes primero. Harina. Harina, obvio. Sal. Sal. Un poquito de imperial, dependiendo de la cantidad de harina. Agua más que caliente. O sea, leche. Más que calientita le pongo leche. Ah, con leche y cereal. Para que quede crujiente la masa. Y le pongo manteca. Manteca. Y eso sería. Manteca de cerdo. Sí, manteca de cerdo de acá, de la zona igual. Grisos y nada más. Aquí se está poniendo bueno, así que mejor me da listo, me preparo y manos a la obra. Sí. Miren mi estimada Doris y mi pasita linda. Tenemos cebolla, zanahoria, el pato, el pollo, salsa de tomate, vino blanco, harina. Y los condimentos los tenemos por acá al otro lado, ¿ya? Mira, lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Vamos a separar, sacamos las alas y las patas. Vamos a abrir aquí. ¿Cierto? Esto es muy bueno para hacer esto, para hacer las cazuelas. Para el consomé. El consomé. Pero acá voy a mezclar las dos aves en la misma preparación, ¿ya? Dándole el tiempo necesario para las dos, porque tienen que entender que el pato es un poquito más duro que el pollo. ¿Ya? ¡Hala! Aquí tenemos los muslitos. Y vamos a hacer con la pechuga lo siguiente. Vamos a cortarlo en la mitad. ¿Y cuatro? Sí, los muslos del pollo, que también lo vamos a separar del largo o del corto, ¿verdad? Sí. Le vamos a poner harina. Vamos a hacer como un guiso de todo esto, pero lo que nos va a ayudar la harina es que ese guiso, el caldo, los juguetes, lo va a ser salsa. Muy bien. Va a terminar esto cocinado en una salsita. ¿Y cómo se llamaría este pollo entonces? Este pollo se llama Aves a la Paz de los Muermos. ¡Ah! ¡Qué bonito nombre! Sí, me gusta, me gusta. Ya, necesitamos una olla caliente. Vamos a poner manteca. Un poquito de chanahoria. Y de cebolla. Esta esquisita bien. Vamos a dejar que esto se dore un poquito. Perfecto. ¿Ya? Una cosa, ¿ah, Doris? Hoy día que se habla mucho del tema de alimentación saludable y eso, y vieron que yo le puse grasa, ¿verdad? Si me voy a sentar en la oficina después, el problema no es de la grasa, el problema es mua. ¿Ya? Sí. Vamos a poner las hojitas de laurel. ¿Ya? Así. Ahí tenemos entonces el pato primero. Pero tú también me tenías lengua. Sí. Y dijiste que hacía una lengua nogada muy rica. Sí. Ya, ¿ingrediente de otra lengua nogada? Bueno, esta es la lengua de aburro que la puse a cocer ayer con varios ingredientes bien sazonadas. Entonces, este es el caldo, el caldo donde cuesta la lengua. Hace el caldo y lo congela y después lo usa cuando quiera. Claro, cuando es necesario, sí. Sí. Entonces, aquí tenemos la lengua, aquí tengo el caldo, aquí tengo crema que le voy a poner también. Perfecto. Y la harina, que voy a dorar la harina primero. Aquí vamos a poner la harina. No, tiene que quedar muy dorada la harina, tiene que quedar un color rubio, digamos. ¿Ya? Sí, no tostado, tostado. Ahora le vamos a agregar el caldito que tenía ahí, que le acabo de mostrar. Esto tiene que ser bien rápido, para que no se haga grudo. Claro. ¿Sabes que técnicamente, técnicamente nosotros llamamos a esto, un caldo espesado, un caldo espesado, le llamamos peluté. Doli, ¿y esta receta a dónde tú la rescatas? En un, trabajé hace años atrás en una casa alemana. Sí, trabajé por cerca de los hornos. Y ahí aprendí. Ahora le voy a poner la crema. Perfecto. Pero ¿sabe qué es lo mejor que me ha pasado en la vida? Conocer mami. Sí. Después de usted. Es haber conocido a mi viejo, que es un gran honga. Sí. Un tremendo hombre. Le voy a poner un poquitito de pimienta. Ahí, un poquitito, nada más. Le voy a poner un poquitito de vino blanco, ¿cierto? Y ahí estaría lista mi salsa. Ya. Ahora corto mi lengua en rodaje. No, no se la corte. Estamos aquí conversando con usted. Yo voy a ver, mira, cómo está el pato. Ahí nos queda soñadito. Que huele rico. ¿Te gusta? Sí. Mira, aquí una cosa, Doris. ¿Cuándo? Yo también lo he hecho. Comprime tu vino. Aquí está el vino. Y esto va a ayudar a que lo que esté caramelizado ahí se suelte y sea parte del sabor. De la salsa que te va a poner. Mire, ahora vamos a colocar la lengua que acabo de cortar. Aquí en mi salsa que hice con harina dorada, ¿cierto? Y la vamos a dejar meserando, no sé, unos cinco minutos por lo menos para que se impregne la salsa en la carne. ¿Cuánto tiempo dijiste de cocción para la lengua? Mire, la lengua la coció una hora. Es que va a depender también mucho de la lengua si el animal es joven o viejo. Siempre va a depender de eso. Pero no tiene que llegar ni muy cocida ni muy... ¿Sabe cuál es la lengua dura, dura, dura? ¿Cuál? La de la suegra. Bueno, yo soy suegra, pero no tengo la lengua dura en el día. Así que... Si la embarro me dice. Ya tenemos un nivel de sellado importante para el pan como pulque. Entonces ahora vamos a poner alcoholito para que se dore bien. Y se va a mezclar los sabores con conmigo. Paz, mira, ven. Mira, voy a agregar salsa. ¿Qué sale en todo? Salsa de tomate. ¡Ay, qué rico! La vamos a revolver bien para que vaya ahí abajito y también se nos caramelice esta salsa de tomate. Y vamos a agregar, para soltar eso, vino blanco. Para el guiso que estoy preparando, vamos a agregar papa molida disuelta en un poco de agua, que le dará mayor consistencia a la preparación. Ya, mira. Lo dejamos entonces cubierto con agüita. Y ahora le damos el tiempo de cocción, más o menos 45 minutos, 50 minutos. ¿Qué sexto eres? El primer lugar que me gané este año, sabe que lo que más me deja contenta es que esto, aunque pasen los años, siempre voy a tener el orgullo de decir me gané el primer lugar, el primer concurso. Aquí, por ejemplo, vamos a poner un poco de choclo, que yo ya tengo semi-cocido. Vamos a poner un poquito de arvejas también. Y aquí tengo acelgas cocidas y picadas. A esto yo le agrego un poquito de pimienta. Sal. Vamos a poner un poquito de ajo para que tome otro sabor nomás. Ese ajo va a estar natural. Claro, es natural. Y a esto le vamos a agregar un poquito de crema. Mira, yo voy a ocupar un poquito de este ajo y lo voy a poner en mi preparación de acá. ¿Ya? Ya. Sigue reduciendo, tiene que reducir ahora, tenemos que llegar a la mitad del caldo ese. Mientras esperamos nuestro guiso y la lengua esté en su punto de cocción, Gladys nos muestra la gran variedad de empanadas con que sorprende a sus clientes. Vegetarianas, de cochayullo, fritas de carne, camarón queso y de navajuela. Son solo algunas de las amplias cartas que ofrecen su local. ¿Se dan cuenta cuando uno quiere, se puede? La mujer tiene 56 años y yo escuchaba a algunos con la mitad que dicen, no, que yo no puedo. No, que no me gusta ser. ¿Y cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto? Ser en el busca vida, siempre. Cuando uno ha pasado hambre en su vida, a sufrido, le queda solo el pellejo. Y uno después dice, no, yo aquí tengo que salir adelante. ¿Pasaste hambre? Mucha hambre. Mucha hambre cuando niña. Los que criamos fuimos muchos hermanos y los criamos. Pero con decirle, mire, y esto no es una mentira. Hasta tres días sin probar el pan. No te creo. Exactamente. Yo he trabajado en pesquera, he trabajado en ayudante de cocina, he trabajado en asesora del hogar, he trabajado haciendo redes. Yo sé hacer redes. ¿Qué me saco que hará en el pasado? Muy bien. Un ejemplo, ¿no? Claro. Mirá, estamos en el punto. Aquí ponemos arvejita. Le falta la sal nomás. Un poquitito nomás. Un toque de sal. Le voy a poner un toquecito de, pues, a ver, ¿quién? Le voy a poner un toquecito de comino. Don Alonso, las nueces. Están listas. Ya. Ficaita. Eso. Entonces le vamos a poner nuececitas aquí. Y ahí las dejamos reposar un poquito para que... Un ratito, sí, sí. Unos cinco, diez minutos. Ya, estamos listos. Fritura, empanada de horno. Esto está listo. La lengua enojada está ok. Lo montamos y nos vamos a la mesa. Muy bien. Muy bien, maestro. Este verdadero festín de sabores está listo para ser probados. La verdad es que el problema es por donde arranco. Pero vamos a pasar por las empanadas fritas para que no se enfríen, porque esto tiene que ser calentito. Por algo, Gladys fue reconocida con el primer lugar del concurso de la mejor empanada. La masa, los rellenos, son años de oficio de elaboración. Para mí, están perfectas. Bueno, ¿podrías poner una fábrica de empanadas? Tengo una fábrica de empanadas. Me saqué del primer lugar, se lo recuerdo. Yo me voy a comer una de estas porque puede estar bien. Esta me trajo. Buen nivel de jugo, así como... ¿Y de cocción? En su punto también. Perfecto. No se aguanta. ¿No? ¿Y cómo se agradece la carne picada? Cierto. Y aquí, la gracia de la empanada, pienso yo que es la carne picada. El sabor de la lengua no hogada me recuerda los clubes sociales antiguos. El calor de hogar, el sabor intenso y profundo a la herida tostada. De verdad, quedó muy buena. Vinimos a los muertos por empanadas y nos encontramos con pato, con pollo, con lengua no hogada y con el cariño de la familia Hoyarzún Gutiérrez. ¡Recomiendo el chile! Seguimos recorriendo este pequeño y acogedor poblado de los muermos. Vemos calles pintadas con tejuelas de alerce y como dato, les cuento que los muermos es conocido por sus papas, uno de sus productos insignes. Luis Opaso, junto al Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INEA, se encargan de apoyar a los agricultores, además de proteger, recuperar, desarrollar y poner en valor productos agroalimenticios, como es el caso de las papas, tanto en sus variedades comerciales como nativas. ¿Qué me tienes preparado? ¿Qué me... Te preparé una muestra de alguna de las 11 variedades que ha generado el INEA. Rayún INEA, una variedad especial para papas fritas en chips. Puyé hueviña, una de las últimas variedades que sacamos. Puyé hueviña, una variedad para el cultivo de papas primoro, papa temprana. Caruíña, la variedad más vendida en Chile. Y hoy día hablamos con Manuel, el chef de este restaurante, para que él las prepare, porque tú sabes que esto es una zona papera. ¿Vamos a ver? Vamos. Estamos a menos de 50 kilómetros de la costa, y en el restaurante Combro con Agallas, aprovecharemos tanto los productos frescos que le entrega el mar día a día, como una variedad interesante de papas. Veamos qué resulta. ¿Cuáles son las papas que elegiste para eso? Acá está la cuyente. Esta es una variedad nueva, recién salida al mercado, una variedad especial para papas fritas en betona. Esta es la Patagonia. La Patagonia. Es una variedad... Es nueva la verdad. Es nueva también. Cuando hablo de... ¿Cómo esto de recién salida al mercado? Cuando hablamos de recién salida al mercado, porque una variedad demora 15 años en generarse, aproximadamente. ¿15 años? Sí. Desde que un investigador científico hace un cruzamiento entre dos variedades, dos padres, buscando un individuo que sea mejor. Ah, para, para. Pero cuando hablamos de eso, ¿estamos hablando de manipulación genética de la papa? Es mejoramiento genético convencional. Así se llama. Se confunde mucho con el tema de la transgenia. La transgenia es cuando tú incorporas un gen, lo aísla y lo incorporas a un organismo. Y eso es modificación genética. Ah, ya. No es mejoramiento genético. Bueno, hoy día yo les voy a preparar una caldereta del Pacífico, que es una mezcla entre el caldillo y el congrio y la paella marinera que se hace en la zona central. Acá tenemos la cebolla, el ajo, el morrón, zanahoria. ¿Y lo sirves ahí mismo en ese caldero? En ese, en la gracia. ¿Pero eso es para varias personas? No, no, no. ¿Para uno? Eso es para una sola persona. Mira, uno en general ocupa la papa que encuentra. Yo, tú me recomendabas una para la frita, para la papa frita, maestro Pablo Manuel. ¿Yagana? Para la papa frita, la yagana. ¿Yagana? Para decirme, la yagana. Sí, a futuro, la cuyen y la rayun. La yagana, yo les quiero recordar que es esta, esta es la yagana. Y yo quiero hacer un alcance de esto porque la gente, el púrrega muy bueno también. El púrrega muy bueno para esta silla. Sí, sí. ¿Yagana es la recomendada para la papa frita? Hay muchas papas que lo fríen bien, amarillita bien, esto va a andar bien en fritura, muy bien en fritura. Así que ojo con esta, ya gana. Mire. Además de la caldereta del Pacífico, Manuel nos va a deleitar con un combrio a la vasca. Este es un plato muy antiguo, un plato de cocina chilena antiguo. Yo lo he rescatado un poco, digamos, para mantener, digamos, la cocina chilena viva. Lo que tú dices tiene mucha razón, aunque suele raro que uno diga que el combrio a la vasca es un plato chileno. Pero está en las primeras cartas de grandes hoteles de Chile. Exactamente. Desde el año 30 y algo, 20 y algo. Los años 40, digamos, ya era un plato potente. El combrio a la vasca, un plato que está en la cocina chilena, presenta hace más de 80 años. Ahora sacamos la cebolla. Y vamos a sacarle la piel al molón. Y ahora vamos a traer un poquito de papa acá. Esta es la llagana. Acá vamos a seguir con la caldereta. Un poquito de vino. ¿Un poquito? Un poquito, no más al menos. Te deje un poquito más cocinero. Claro, algo tiene que quedar. Un trocito de combrio fresco. Y los marijos. Tiene calamar, camarón, chorito, cholga, almejas y locos. El combrio y las verduras. Este es el fomé de pescado que hago yo. ¿Ya? Este fomé de pescado de puras cabezas de congrio, con solamente la raíz del cilantro. ¿La raíz del cilantro? La raíz del cilantro. Y la mitad de una cebolla. Eso es todo. Y al final, cuando ya está hervido, le agregas dos puñados de avena. ¿De avena? La avena es la que te da la consistencia, que te da la firmeza, digamos, que el sabor no quede tan líquido. Vamos a sacar las papas ya, que ya las tenemos listas. Esa es tu preparación para el congrio a la vasca. A la vasca. ¿Redoble de tambores ahora viene? ¿Para qué? Ahora es cuando la receta se echa verdera. Cuando no resulta. No, va a resultar un poquito. ¿Qué aceite de oliva? Que no es tan poco, digamos. ¿Banduél el cocinero hace muchos años? 33 años. Mira. Aquí tenemos el congrio. Y ese congrio lo tenías ahí en jugo de limón con aceite. Jugo de limón y aceite de oliva. Ahí está el congrio de repasado, ¿está clave? Claro. ¿A qué te ayuda eso? A que el congrio se vaya, no pierda la humildad, sale más fácil pillarlo. Lo dejamos ahí a fuego lento. Ahora vamos a hacer tomate por acá. Ahora vienen las papas. Muy buena, ¿eh? Ahí lo vamos haciendo. Y ahora le vamos a agregar el morrón que tengo acá. Ahí. A fuego lento. Con un poquito de salsa de tomate encima. Le agregamos un poquito de vino blanco. Y un fondo de pescado. Sal. Te tengo fe, Manuela. Tranquilo, vamos. Vamos por los caminos. Y todos vamos a traerle una papa al carpo. No, de todo el papito más seguido. Te lo voy a cargar por congrio. Lo vamos a... La buena cosecha mamá. ¿Cierto? La buena cosecha mamá. Lo vamos a dejar ahí en la pago. ¿Ese lo llevarías al horno o lo terminas así mismo? Lo termino ahí mismo. Ahí. Aquí está el congrio de la vasca. Ya está casi terminado. Ay, se ve lindo, hombre. Un maestro, ¿eh? Lo vamos a dejar ahí tranquilo. Lo vamos a esperar. Lo vamos a dejar acá. Lo vamos a separar. Ahora vamos a freír las otras papas. Y vamos a preparar ahora el congrio con agaya. Que es el plato del restaurante. Y para eso, ¿qué papas vas a usar ahora? Vamos a usar acá esta, la rellén que tenemos acá. Para corte bastón. Corte bastón, exacto, amigo. Cuyere. Cuyere. Lo vamos a poner acá. Y esta que tengo acá, que son las que van a pagar el congrio con agaya. Esta es la Patagonia. La Patagonia, sí. Este es el congrio con agaya que tenemos acá. Ya está macerado, Sebastián, Ternato. Vamos a pasar por harina. ¿Y de dónde viene ese nombre a tu restaurante, el congrio con agayas? El congrio con agaya nació de la idea que para tener un restaurante tiene que ser un nombre potente. ¿Cuántos años llevas con este? Con este restaurante llevo acá en Los Muermos, llevo a partir del 2012, el 22 de mayo del 2012. Ya bastante, ya cuatro años. Pero este nombre viene de Arica, partillo allá, allá partí del restaurante. Bueno. Este congrio con agayas, además de ser acompañado de bastones de papas fritas, tiene verduras salteadas y una salsa margarita de mariscos, compuesta de camarones, piubres, choritos, calamares y cholgas. Un toque de vino blanco y, por último, leche espesada, también conocida como salsa bechamel. Ahora le vamos a volar un poquito de salsa de tomate. Ahí está. Luego le agregamos aquí las papitas. Y acá tenemos un poquito de mantequilla. ¡Cobre! Este es de Jaila que va por acá. Yo decía, ¿por qué hice más comida? Ahora acá estoy cachando. Hay que ser agallado para comérselo. Hay que ser agallado para mandarse esto. Sí. Muy bien. Va a la mesa. Un poquito de cilantro. Vamos a lo último. Este es el congrio para... Congrio La Vasca. ¿Qué vamos a hacer a nosotros con tanta comida? Felicitaciones a nuestros chefes. Bueno, ya cocinamos. No, está una pasta. Ahora es que la comen. Ahora vamos, los invito a que vamos a disfrutar. Por favor. Adelante, Manuel. Vamos. Vamos a compartir. Qué mejor manera que terminar estas increíbles preparaciones donde hemos fusionado el sabor característico del campo a través de la variedad de papas que hemos conocido y los aromas del mar de la mano de Manuel, este gran chef y cocinero de los muermos. Sabes lo que sorprende gratamente y lo que te agradezco es que traes el sabor de esa cocina que hablábamos adentro cuando cocinaba, esa cocina clásica, tradicional, con los fumé en reducción, con una bechamel, con una técnica perfecta. Un plato como este, que era lo que queda de la vasca, uno podía verlo como algo pesado, sin embargo, no es nada para eso, nada, lleno de sabor, delicadeza, me parece muy bien. Yo lo agradezco muchísimo por traernos de vuelta ese sabor, bueno a la mesa. Muchas gracias. Desde el congrio con las gallas, en los muermos, zona papera, ¡recomiendo Chile! Salud, 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 salud. Seguimos en ruta, vamos ahora camino a la costa, a Caleta Estequilla, una pequeña maría donde viven cerca de 500 personas que se dedican exclusivamente a la pesca y extracción de mariscos. En esta época, los preciados locos abundan. Hoy vengo llegando aquí a la Caleta Estequilla, está lleno de actividades, hace un montón por todo el lado, lo vamos a contar con un amigo, pero miren, vente, acaba de salir un bote, aquí está mi amigo, ¿cómo está Edgar? Gusto de verte, él es Edgar Jaramillo, y por él estoy aquí. Oye, acaba de salir un botecito, ¿qué trajeron? Mira, venga, miren el tamaño de estos. Es con los más chicos. Trajimos los más chicos, mira, los más chicos. ¿Cuántas hay por vallas? 200. 200. ¿Y por qué es así de controlada? ¿Están teniendo un plan de manejo ustedes con el tema? Tenemos varios manejos. ¿Acá? Sí, pues. Tengo un plan de manejo. Hoy día cumplieron 36.000. ¿Cómo, oye? 36.000. Sí, para tarde. Y como somos 36 embarcaciones, así que no... 1.000 por embarcación. Oye, y tus compañeros me decían que este es el loco, el chico que están sacando ahora. El de Medida. El de Medida, ¿no? Sí. ¿Esto es para conserva? Sí, bueno. ¿Hace cuántos años viven aquí en buzo? Buzo llevo como 20 años. ¿Qué tal es vivir desde aquí ya? ¿Por algo estamos aquí? Sí, por algo. ¿Por algo estamos aquí? ¿Por algo estamos aquí? Está buena. No, porque es bonito acá. ¿El suedro? ¿El suedro? Ahí sí que es cosa suedra. Bien vigilado. Bien vigilado. ¿Usted ya cambió así de nuevo? Oye, ¿y cómo es el tránsito de suedro? Sí, pues acá, o sea, llevamos un poquito casados, ¿sí? ¿Cuánto llevan? Un mes. ¿Un mes? Sí, estamos de lunes de viernes. ¿Y trabajando igual? Sí, trabajando de lunes de viernes. ¿Perdón, qué edad tiene usted? ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 20. Me tío no me voy. 19, Juan. ¿Son de aquí, de esta aquí los dos? Yo. No, yo soy de Puerto Montt. De Puerto Montt. ¿Y te viniste para acá? Sí, como el trajero. ¿El trajero? Al arrastro, sí. Al arrastro. Yo los felicino jóvenes, mira, jóvenes trabajando fuerte en el mar, en una pega que no es fácil, es dura, pero es muy bonita. Y son re valientes, uno por trabajar en el mar, y otro porque trabajan con el suegro. Realmente estos paisajes son una maravilla. Estando acá, no podemos dejar de probar los frutos del mar que abundan en esta caleta. Vamos al restaurante Punta Estaquilla, de mi amigo Edgar y su familia. Bueno, ¿y ahí estás trabajando después de los loquitos que te regalaron de abajo? Sí, porque estos locos me los regalaron para... Para la muestra, para nosotros. Para la muestra de acá. Miren, ese es para el programa, ¿no? Para el recabierto. Para el recabierto, ¿qué más quieres, viste? Edgar me enseña una forma bien particular de ablandar los locos, con una llanta neumática. Se va moviendo ahí, porque... Pero lo interesante de esto es que va con sal adentro. ¿Sí? A uno le pone ceniza, no sé. Sí. No, la sal me gusta. Sí, la ceniza es para igual lo blanquea. ¿Estamos con ese? Sí. Vamos a ver. Con los locos en la olla, estamos listos para preparar el plato estrella de este lugar, la famosa pichanga marinera. Veamos lo que lleva. Meluza, salmón, pinzas de jaiba, chorrito maltón y anillo de calamar. Anillo de calamar, ya. Al salmón le sacamos el cuero. Ok. Le echamos sal, lo alineamos con pimienta y comino. Ya, perfecto. Y después que está alineado, lo pasamos por harina crua. ¿Ya? Y después se va a sauter. Y se fríe con aceite. Ah, ya, perfecto. Así se hace. Ya. Estamos listos. Y con las papas fritas. Partimos con una base de papas fritas. Luego, los fritos de pescados, mariscos, calamares. Uy, se hace agua la boca. Ya, armemos antes que se nos fríe. ¿Para cuánto va a ser este plato? Este plato es como para siete o ocho personas. Yo la veo buena. No sé tú, pero... No, si yo no he terminado, yo voy a poner mi aporte, ¿eh? Va a ir mi aporte ahora. ¿Se acuerdan de los juguitos que nos sobraron de los mariscos? Ahí. Vamos a aplicar estas hierbitas así. Aquí hay perejil, crespo, cilantro y un poquito de cibulet. Y aquí vamos a poner un poco de aceite de oliva. ¿Qué? Un poco de aceite de oliva. Una pizca de sal. Y ahora, ponlo a meso. ¿Ya? Y vamos a aplicarlo así, ¿no? Mira, mira, mira. Mira, ¿cuál es? ¿Te gustó? Mira. Ah, no, aquí. Ah, esto no está bueno. Mira, eso. Vamos a probarlo aquí. ¿Era bueno, no? No. Te dije yo que es tan posible. Oh, y es tan increíble. Prueba. Oh. Yo sé que usted me ha escuchado muchas veces decir, ¡Oh, qué increíble! ¡Qué bueno! Pero esto está muy blando y es tan delicioso. De verdad que está muy rico. Está muy blando y con sabor. Hay loquitos por ahí que son falta de sabor. Esto está realmente muy bueno. Este loco es fresco, recién salido del agua. Lo vimos. No tiene ni un... No está congelado. Claro, tiene ningún proceso más que lavarlo, machacarlo, machacarlo y a... Oh, voy a hacer la envidia de muchos. Ahora, ¿esta es el changra para cuánto? ¿Para ocho? Sí. Ahora va a ser para tres nomás. Vuelta. Con los frutos de la costa de estaquilla, ¡Recomiendo Chile! Salud. Salud. Seguimos nuestro recorrido por esta bella costa y vamos en dirección al sector rural Guaguar, que significa lugar de animales indómitos, a 50 kilómetros de los muermos. Aquí nos espera un matrimonio de esfuerzo. Susana Díaz y su esposo, Cristian Vargas, quien luego de mucho trabajo y perseverancia, crearon el turismo rural Guaguar. ¿Qué, compadre? Chuta, ¿sabes que era a las dos de la tarde? No, es que me atrasé un poco porque... ¿Se fue de la lancha? No, te creo. Pero no te preocupes. Algo ahí en la casa. Pero mira el lugar maravilloso. Oye, y usted haciendo su vida aquí, ¿ah? Así es. ¿Hace cuántos años? 23 años, perdón, sí, 22 años que estoy por acá. ¿Y a qué te dedicas tú acá? Yo soy profe. ¿Profe? Profe. Y la señora del turismo es... ¿Quién está? Sí, sí, ella tiene eso. Desde el 2013 cuentan con un hospedaje que lo trabajan desde diciembre hasta marzo. Además, tiene una variada carta de platos típico de la zona, dentro de los que destaca el pulmai que va a preparar Susana. Aceite, cebollas. Vamos a agregar los choritos. Tierra ahumado. Este sería el pollo que está ahobado. ¿Pero qué tiene este pollo? Que tiene orégano, disquén, ajo, una pizquita de limón y sal. Mira, un poquito de limón. ¿Qué va a analizar? Es quemar los choritos. Oye, agarra fuerte de temperatura, ¿eh? Sí. Sí. Y se siente por acá, se siente la radiación del calor. Así, a un metro de distancia. Ya, ¿y ahora qué vamos a hacer? Vamos a hacer los milcaus. Papas ralladas y estrujadas. Papas cocidas y molidas. Sin ningún condimento, sal, nada. Solamente un poquito de sal. ¿Este no le pone chicharrón? Sí, podría ser con chicharrón, pero hoy día no tenemos chicharrón. Ya. Ya, menos chicharrón por acá, pues ponemos la cosita, pues sí. Ya tienes entonces, a papas cocidas y molidas. Es aceite, harina. O masa para los chapaleles. Yo a los seis años soñaba con tener una casa en este mismo lugar. Claro que la casa de mis sueños era blanca. ¿Y quién se la construía? Claro, tenía que tener una casa en este mismo lugar. ¿Puedes tener el sueño? Claro. ¿Puedes tener por los sueños? El sueño y el terreno, por lo demás. Ah, ya, vamos sumando, vamos sumando. Pero, para, para, aquí pusiste plástico nylon. Sí. Una bolsita de nylon. Ah, terminadas las carnes. Para que no se nos desarmen los... Y las papas. Ok. Vamos a poner esto. Pero después de la capa de mil caos, tengo que colocar otra bolsita, porque si no se me van a pegar. ¿Quién es la cocedera de las niñas? La monseña. Monseña, venga a ayudar. Venga, venga, venga. Algo, pero de cosas dulces. Ahí. Perfecto. ¿Van a la escuela, aquí cercana? Ah, sí. ¿Cuánto tiempo de aquí para allá? Bueno. ¿Dienes minutos? No, más. ¿Más? Sí. ¿Media hora? Sí, media hora. Ah, lejos. ¿Y la escuela tiene hasta octavo, no? Sí. ¿Y después para dónde tienes que ir? A los muermos. ¿Hasta los muermos? Sí. ¿Cuánto de aquí a los muermos? ¿Como una hora? Sí. ¿No, menos? Una hora. Una hora. Aquí están los milcaos, que son los negritos, y los chapaneles, que son los blancos. Los de harina con papa cocido. Tenemos más o menos 700 ml de vino acá. Y otra cantidad... ¿De agua? De agua. Para que tengamos caldito, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo la dejamos aquí? Una hora. ¿Una horita? Sí, porque fue boleto, cocina leña. Para devolver el cariño a Susana, Cristian y su familia, voy a preparar con los ingredientes que encontré, un postre con sabor local. Mirá, encontré en la despensa de Susana, murta, conserva, dulce. Murta en aguardiente. Puré de papa, que es el que usaste para el milcao y para el chapaneles. Puré de papa. Leche de la banquita que ustedes tienen acá, ¿verdad? Huevitos de gallina feliz. Miel. Así que con esto, más un poco de mantequilla, vamos a intentar hacer un postrecito. Vamos a poner aquí 6 huevos. A batir con 6. La mousse de los plazos. Esta materia grasa que tiene la leche que ordeñaron en la mañana. Aquí la natita. Aquí hay sabor rico. Vamos a cernir la harina aquí. Ahora, ahí, y revuélvelo. Para que vaya la harina. Ahora vamos a poner un poco de papa. Y vamos a poner aquí un poquito de mantequilla. Mientras nuestra mantequilla se derrite, que no se queme en el cedore, vamos a poner una cucharadita de polvo. Esto nos debe quedar una preparación fina, delgada, así como bien, como sin grumos. Es puré de papa, así que tiene que estar con el grumito. ¿Ya? Y ahora vamos a poner nuestra mantequilla. Ahí hay mierda. No hemos puesto azúcar, no tiene nada. Está neutra la masa. ¿Ya? Lo que vamos a usar ahora, para esto, le vamos a poner las murtas. La almíbar la voy a poner entera. Quiero que queden encortadas en el panqueque. ¿Ya? Y ahora le pongo un poquito de almíbar. Y esto me va a endulzar en toda esta preparación. Pero también quiero estas que están en un poquito de alcohol. Esto es un invento, se nos ocurrió ahora. Vamos a ver si resulta. Un toquecito de mandarina al final. Y con esto estamos. Mientras, la mantequilla se tiene acá, derritiendo, fundiendo un poquito nuestra mierda. a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Vamos! ¡Uno, no, no! Vamos a apoyar una flambeada. Este le vamos a poner, le vamos a poner color, si esto es recomiendo chile, no es cualquier cosa. Esa acción tiene dos intenciones. Una, hacer puro show, pura para Fernández. Y la otra, es aromatizar un poco el producto para el servicio final. ¿Ya? Entonces, para eso, vamos a hacer un poco de show y vamos a aromatizar este panque con un poquito de whisky, que le robamos al papá. Pero a este whisky además le vamos a poner un licor también de casa que ya está guardiado. Más para Fernández, el alcohol con una cucharita. Para flambear entonces, hay una técnica. El sartén debe estar muy caliente, la base. Y cuando yo arrojo el alcohol, te voy a ponerlo aquí, a este lado. Para que cuando vaya hasta adelante, yo hago así. Y cuando vaya adelante, haga contacto con el fuego, el alcohol, que se empiece a evaporar porque cuando va bajando, va a tomar la temperatura y cuando ya está caliente y se prende esto y se ve hermoso para ellos. Ojalá resulte, ojalá. Es la teoría tan fácil. Ya. Vamos, apagamos la luz entonces y vamos con... y siempre así, lejos. Si esto se prende, apriete y puede para afuera así. Ya. Perfecto. Ahí ya se quemó el alcohol. Quedó parte del licor reducido y hay sabor. Y esto lo vamos a llevar a los platos. Ponemos ahora la miel y vamos a poner, para decorar finalmente, un poquito de esto. Nuestro panqueque de papas con murta de tu casa y con miel de tu casa. ¿Te parece? Sí. ¿Te gustó? Sí. Hay que probarlo, vamos a añadir la mezcla. Estamos casi listos para nuestro pulmario, ¿verdad? Vamos a ver cómo está eso. Como tres minutos. Y montamos nuestra mesa y nos vamos a comer. Los chapaleles. Voy a ayudar con este. Vamos con mil cabo. ¡Wow! ¡Pachichío! ¡Qué bueno! Y miren lo que es disfrutar en familia, trabajar juntos, pasarlo bien. ¿Qué más se puede pedir para ser feliz? Le vamos a enviar un poquito de vino aquí mismo. Este mismo, así blanquito. Fácil, bonito, quedó curante. Vamos a salir con la segunda patita. Esto es Recomiendo Chile y esto es Guaguá. Es increíble compartir con gente sencilla. Nos abren las puertas de sus casas y de su vida para algo tan simple y valioso como compartir y disfrutar de una rica comida. Los sabores de longaniza, el milcao, los chapaleles, los choritos frescos, el ahumado del costillar de cerdo, cada uno está presente y en su unión logran un sabor único que vale la pena venir a probar. Yo no molesto un poco a los comensales pero yo quiero hacer un brinde por las personas que nos acompañan en esta mesa en especial su visita es muy grata. Aprendimos bastante, hay una simpatía y empatía bastante grande. Junto a la familia de Apargas Díaz desde Guaguar, ¡Recomendos Chile! ¡Salud! ¡Salud! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No, no quiso, no quiso. Para que me caiga. Ya, gracias. Ahí hay una, voy por otra. Se me lleva la pantalla en las piedras, pero algo pelea le hago. Y algunas se complican por llegar a su trabajo. Esto tiene complicación. ¡Que se enoje, que se ponte, que se enoje! No, 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 porque se enferma. ¿Cuándo han visto una estrella como yo mojándose? La luga, el cochayuyo o el ulte son algunos de los vegetales marinos que se pueden encontrar en esta zona. El último tiempo, las algas han tomado una mayor importancia con la gran cantidad de beneficios que tienen en la salud. Es una fuente importante de nutrientes, incluidas proteínas, vitaminas, sales minerales, ácidos grasos, omega 3 y 6 y antioxidantes. Se dieron rojos sus pies, se lavó sus pies. ¿Ves? Asustaron sus pies. Oye, aquí, todo lo que yo saqué. Esto es lo que yo traje. ¿Usted, la bolsa de usted dónde está? Recolectadas las algas, vamos a cocinar diferentes preparaciones que me imagino lo van a sorprender. Una cazuela de chancho con cochayuyo, empanadas de cochayuyo y, aunque no lo crea, hasta un cujen de cochayuyo. Una verdadera oda al cochayuyo. ¿Qué tienes ahí en la ollita? Tengo ajito, morrón y zanahoria y un poquito de melquete. Ahora vamos a agregar en las camisitas. ¿Cerdito ahumado? Más agua, le decimos. Sí, sí, más ahumita. Ok. Ahora nos vamos a agregar los papas. Y darle otro huecito. ¿Y cómo se le ocurre esto a ponerle algas? Es que este viene de los antepasados de uno. Porque todo el tiempo las cosas del mar han consumido la gente antigua. Acá antes nunca se comía cosas, dijera, de la ciudad. Siempre era cosas del campo. Naturales, no más, era todo natural. ¿Y tú recuerdas alguna comida así con algas de tu casa, de tu abuela, de tu madre? Sí, mi abuelita lo hacía unas comidas muy ricas. Con carne de cordero. Con el pinazo de cordero, un mago. Lo hacía muy rico. ¿Y algas? Sí. Ah, entonces tradición ya de las casas locales. Sí. Ah, bien. Sí. Eso es cocina con historia, pues, bueno. Ya vamos a echar las papitas a la cazuela. ¿Ya? Papita, el zapallo. Zapallo, papas, ya. Sí. Miraditas, quebril. Y las ajabas. También de su huerta, de la cuarta de usted, ¿no? Sí, de acá mismo. Todo de la zona de coco. El coche a yuyo va como en la mitad de la producción, al final. No, al final, al final. Porque ya está cocidito. ¿Cómo hacen con el coche a yuyo? Lo suben un día y en la noche lo remojan y al otro día lo trabajan. No, pero depende. Depende. Porque para la comida usted no lo va a remojar todo el rato. ¿Un poquito? No, esa es la pura remojada, la pura pasada. La pura pasada. Sí, hombre. ¿Qué pasó? ¿Qué le recordó? No, 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 no. Ya digo que había que... Y todo el agua remojadora de luz de coche a yuyo. No, 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 no. La plaza está. Me falta mucho. El cerdo ahumado le da un aroma y un sabor, por supuesto, es que cuando la probemos es muy calido, que nos cierra bien, es muy agradable. ¿Y usted qué está haciendo acá? Estoy haciendo el pino de la empanada. La cebolla, el merguén y aceite. Y aceite. Y ahora va el coche a yuyo. Vamos. Todo no va a acabar el pino de coche a yuyo. Ya bien, para que lleven de empanada igual. Sí, ya vamos, porque tenemos un viaje largo, así que... Sí. Le llevamos un poquito a empanada. ¿Ahora van las verduras? ¿Perejil? Sí. Otra vez fuimos a muermos a vender nuestros empanadas de coche a yuyo. ¿A muermos? Sí. Sí, a los muermos. ¿Y cómo les fue? De loco. Eso fue lo que la gente más pidió. Sí, la empanada de coche a yuyo. Mira. ¿Cómo sabés que ya está por el limpo? Que la papita ya está moliéndose. Ya está moliéndose, perfecto. ¿Vamos con el coche a yuyo? Ya. Cilantro. Cilantro, ¿verdad? Vamos un rato. ¿Puedo moler? ¿Cuántos minutos más? ¿Unos dos o tres minutos? No, unos cinco minutos. Unos cinco minutos, perfecto. La ya apagamos y dejamos reposar. Eso. Maza para empanadas. ¿Esta empanada va a ser frita? Sí. ¿Esta? Ya. ¿Y qué ingredientes tiene para la masa de empanadas fritas? Lleva agüita semi-cocida, sal, aceite y harinita. No es tanta ciencia. Ya tenemos tres manovías para cariño ahí. Sí. Estamos garantizados para el éxito. No, se nota que no le pega nada el tortillo a usted. ¿Por qué no? Vaya a ver. Vaya a ver. Y le pega el cabrón. No, pues se va a llevar. ¿Qué tal? ¿Está bien ese? Está hecho bien, sí. ¿Sí? Mi estimada prima, por favor. Para freír la empanada de cochayuyo. Tengo unas ganas estas empanadas, de verdad que tengo unas ganas desde que vi el cochayuyo. Mira, aquí nos trajo el dulce que preparaste ayer, ¿verdad? Exacto. Hiciste un pujel de cochayuyo. Pujel de cochayuyo con murta. Con murta. Exacto. ¿Pero le falta un pedazo? Es que eso se lo comió el golosito. ¿Y por qué esta pasta te quedó? Ah, porque esta es la pasta de cochayuyo. Con cochayuyo. Con cochayuyo, mira. Aquí el colorcito. Y murta. Exacto. Lo de murta. ¿Y la masa es una masa de queque normal? De queque normal, una masita así, simplemente, no, solamente con un huevo, porque es bien poquito de huevo que se coloca. Está bien rica, fíjate. Ahora, para el cierre de la comida que tenemos, esto y nos mate, estamos listos. Así que vamos listando a la habitación porque creo que me voy a quedar. Mientras esperamos que la cazuela y las empanadas estén listas, queremos conocer otros usos que le dan a las algas. Para esto, visitamos la agrupación de algueros de Guaguá, donde confeccionan lámparas rústicas con los vegetales marinos. Ah, o sea, aquí va la larga fresca. Sí. Fresca. Se secó aquí un rato al trabajarla. La cubre con... Laca. Laca. Hacer procesos, miren. Acá, acá ya tenemos algunas terminadas. Esta. ¿Así queda después la laca? Sí. Lleguente. Lleguente y sin olor. O sea, es para que le quite el olor, ¿eh? Y sin olor, ¿eh? Y tenemos estas, estas son de papel, ¿de qué son? De algas. De algas. De algas. Sí. Mira, qué linda, a ver, qué color. Esta de aquí es de algas. Oye, y si yo prendo la luz, ¿no vas a charolar a algas? No, no, no. ¿No? Mira, ¿qué tal? ¿Y cuánto cuesta por medio de la lámpara esta? La más barata. La más barata, la vamos a un día así suelta, esa por medio de cinco lucas, es negrita. Ya. ¿Y la más cara? La más cara que vamos a un día, lo revendemos en la 35. Ah, un buen precio, ¿eh? Con la Amazon y todo, en el fin de la mañana. Y acá se trabaja con pollo coche de lluvio varado. Nosotros nos cortamos para trabajar. Ah, ¿no? ¿Cortan coche de lluvio, pues? Nosotros nos lo cortamos. Todo coche de lluvio que vota la mar, es el que recogimos nosotros. Ah, eso es muy buen dato, ¿eh? Ah. Pues está, muy, muy bonito su trabajo. Volvemos al sector de La Pampina, donde las preparaciones con el cochayillo están listas. Ah, rica la empanada, muy rica, de verdad. Para que vean cómo son las empanadas de La Pampina. Jugosita. Jugosita, riquísima. Gordita, rellenita. Eh, como gordita, con caldecita. No, no, era cierto que era como un cochayillo. Oh, una humedad perfecta, así como se buscan las empanadas tradicionales que estén jugosas. Esto está así, jugosito, pero ese jugo como ligosito, rico, cremoso, suave en la boca. Muy, muy buena la empanada, chicas, ¿se pasaron? Oh, qué rico está esto. De verdad que está delicioso, chicas, ¿se pasaron? El ahumado del cerdo le da un sabor y una característica muy, muy especial al plato. No nos equivocamos, de verdad que lo hace muy, muy agradable. Y el resto de los ingredientes hace un equilibrio perfecto entre el cochayillo y el humo del cerdo. Muy, muy interesante. Pero tiene también un gusto bien profundo a haba, el caldo. Se siente el haba presente ahí en el caldito. Y el haba tiene la textura justa. No está ni blanda, así como que se desarma, ni tampoco está dura ni al dente. Está justo cuando yo le entierro el dientecito y se parte y se desarma en la boca. Ay, qué pena que no lo puedan disfrutar como yo. Junto a las salgueras de la pampina, ¡recomiendo chiles! ¡Salud! ¡Salud! Seguimos recorriendo los bellos parajes de la Comuna de los Muermos. Y antes de empezar nuestra partida, queremos aprender a cómo se realiza un queso artesanal. Desde su materia prima, desde la leche de la vaca. Por eso, nos trasladamos al sector de los piques, donde una familia practica este antiguo oficio hace poco más de dos años. Nosotros tendremos mucho gusto a nosotros. Igual. ¿En qué labor están? ¿Se van al colegio? Sí. Ah, qué bien. Ellos se van al colegio y nosotros nos vamos a la ordeña. ¿A la ordeña? Perfecto. ¿Ya nos trascemos los niños entonces? Sí. Vamos. Porque el furgón la espera. Sí. Sí, vamos entonces. Chau, hijo. Besos. Chau, que les vaya muy bien, ¿eh? Que tengan buen día, por tener bien, ¿eh? Por tener bien. Buen día. Chau, chau. Oye, ¿y esto es trabajo de todos los días? Todos los días. No hay descanso. No hay descanso. Para el campesino no hay feriado, no hay descanso, pero es bonito. Sí. Sí. ¿Ustedes conocían este proceso de la leche y de leciar manual solamente? Sí, yo por lo menos me crié en esto. Pero solamente manual. Manual, sí. Y ahí vino lo mecánico. Oye, ¿y cuánta leche te da cada vaca? Más o menos 5 o 6 litros. Como 10 o 12 litros por día. ¿Y cuántas pacas estáis ordoñando al día? Siete. Siete. Dos veces en la mañana y en la tarde. 35, 70 litros por día. Claro, claro. Oye, ¿qué tal es esto de trabajar en familia, Claudio? Bueno. Porque uno que vivió en la ciudad, yo fui triado en la ciudad. Ver a tus padres que salgan a las 7 de la mañana, solito lo busco a mi hermano, haciendo las cosas en la casa. Pero igual se aprende. Y se valora la familia. ¿Esto es cuando sacas fotos? Sí. Te mandó un WhatsApp el toro, dijo, trátame las mías, trátame las mías, por favor. Ya hemos visto la etapa de extracción de la leche. Ahora vamos a ver el proceso de elaboración de los quesos. En la estruja. ¿Esto todo es natural, ah? Sí, así veo. Hasta ahora... Todo es natural. Lo único que le vamos a echar es el cuajo, que es lo... Que es lo necesario también. Lo necesario para poder hacer el queso. Pero ahí todo es natural. Y... Y ahora a esperar que caliente. Y tiene un ingrediente que los industriales no tienen. Aparte de productos 100% naturales. Claro. Cariño. Exactamente. Dedicación, esfuerzo. Esto es trabajo. Y esos ingredientes las otras cosas no lo tienen. Y ahora el cuajo, ¿verdad? El cuajo. Esto es como una... No sé si la camarita alcanza a ver, pero es como una salsita. Mira. Es como una sal, ¿ya? Gruesa. Vamos a echarle entonces acá, revolviendo con paleta artesanal. Esto lo dejamos cuajar un ratito. Ya, ya han pasado como 15 minutos ya, Andrea, ¿verdad? Y ahora para ayudarle, para que cuaje más rápido, la vamos a revolver. Ya, revólvala. Se empieza a separar ahora. Ahora se empieza a separar, ¿ves? Si te das cuenta, en la orilla ya está... Ajá. Amarillito. Amarillito ya, ¿viste? Que empezó a cambiar al tiro. Ahí, claro. Pañito. Un paño. Y ahora empezamos a echar el... Tapamos. Lo que están escuchando es el resto del suero que está cayendo. Es la presión del... Exactamente. De la leche cuajada, ¿ya? Y salada. Y ahí está. Ahí está listo. Esperamos que se moldee bien, que cuaje. 8 horas, 12 horas. Y como esto es televisión. ¡Tarán! Tenemos el queso. Mira qué bien. Ahí está el queso, terminado. Pero, la gracia de este programa... Exacto. ...es que esto hay que probarlo. ¿Viste bien? Porque este es mi trabajo. Está como un quesillo, ¿verdad? Compacto, rico. Húmedo, se ve húmedo, brillantito. Solo dejé caer mi mandíbula. Rompí el queso. Lo disfruto. Buen nivel de sal. Buen nivel de consistencia. La humedad perfecta. Rico. Aquí tenemos un queso ya más seco. Ah, la corteza es diferente. Aquí sí estamos hablando de un queso... Este está en estado de maduración. Claro. ¿Cierto? Está en el proceso. Ya, Alonso. Sí. Estamos... Muchas gracias. Te pasaste. Está muy bien. Andrea y Claudio no solo se dedican a la elaboración de quesos, sino que también han desarrollado un trabajo agrícola importante en su previa, donde tienen una amplia variedad de hortalizas y frutos. Esto me encanta. Ciguleo, orégano, perejil, cilantro, lechugas. Lechugas. Tengo la espinaca esa. ¿Sabes qué? También utilizamos nosotros acá el vinagrillo. ¿Lo has escuchado? Ah, me encanta. Anda muy bien en las ensaladas. Sí. Ahora vamos a recorrer un poco las frutillas. ¿Este es tu siembra de frutillas? Sí. Esto es con mi esposo, estamos emprendiendo. La idea es que la gente venga con sus propios productos. No me dijiste que tenía ahí corriente. Ya, vamos a mirar las frutillas y de allá tenemos... Vamos, pero pasemos por acá el alambre, no por acá. Sí, no, haremos la vuelta. Oye, el trabajo de usted es sorprendente con su huerto y con su tierra, y con la leche y todo. Luego de haber visitado el huerto, vamos al encuentro con el resto de la familia de Claudio, quienes tienen un verdadero banquete con diferentes preparaciones. Ella es la madre. Ella es la madre. Claro, la madre. La madre. ¿Usted? Rebeca, número uno. ¿Número uno? Sí. ¿La mayor? La mayor. ¿La mayor de diez? De diez. ¡Guau! Ah, ya, ya. El conchito, dijimos, ¿cierto? El último lote. El último lote. Lo vemos pesado. ¿Y usted? La número, soy la número dos. ¿Dónde está la número cuatro? La número cuatro. ¿A la número cuatro? O sea, la fruta, ¿verdad? La número cuatro. ¡Ay, qué bonito! Ya nos esperaron con el primer bocado, mira. Claro. Empanadas. Oiga, cuéntame una cosita. ¿Las seis hijas están casadas? Una soltera. ¿La refirió? La señora Maudilia España, madre de Claudio, está en plena elaboración de una preparación poco conocida, que está arraigada en el campo chileno, la mutifarra, también conocida como butifarra, un budín de interiores que es parte de la receta de esta familia. ¿Qué tiene ahí? Leche con pinito. ¿Es lo que sobró de la empanada? Era empanada. Ah, ya. ¿Y le puso leche? Sí, le puse leche. Mira. ¿Ahora vamos a poner más cebolla? Las cebollas. ¿Todas? Ah, no se lo pongo más. Ah, no se lo pongo más. Ya. Ahora voy a poner más leche, muy poca leche. Ya. Más lechita. Para que alcance para la mutifarra de este. Perfecto. Harina. ¿Primero huevo? ¿Cuánto? ¿Los cuatro huevos? Sí. ¿Los cuatro? Sí. Listo. Queda mejor que... ¿Harinita? Ahí están los huevos. Dos, tres cucharaditas. Dos, tres cucharaditas. No tiene huevos. ¿Más perejil? Echíle esto, hermano. Ya, ahora póngale... ¿Dos astines? Póngale la guatita. ¿Le pongo la guatita? Sí. ¡Los dos, tres cucharaditas! ¡Ay! ¡Ay, yo pensé que la hoja! La pica, le digo yo. La que se puede comer. ¡La tenea! ¡También la botta! ¡También se puede comer! ¿Esta guatita de qué es? De vacuno. De vacuno. Estaba lavada, cocida y picada, nada más. ¿Todas? Ahí vamos viendo. ¿Ya? Mutifarra. 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 Mutifarra, no gutifarra. Mutifarra. Ya, por ahí está bueno. ¿Más lechesita? Aceite. Aceitito. ¿Y esto ahora? A la azadera. Ahora se va a dar a la mitad. Perdón. Va a dar la azadera que se cocine. Eso termina como un pastel, entonces. Como un pastel. Como un budín que aquí sí. Como un budincito. Pero salado. Subtitulado por Javier Mariano 04 Música Mutifarra, catutos, empanadas, un queso fresco y chuletas de cerdo, son nuestra despedida de la comuna de los Muermos. Esa es la forma en que cada una de las personas que hemos conocido en este territorio, nos entregaron su cariño y su sabor de horario. Junto a la comunidad, a los piques ¡Recomiendo Chile! Salud Me despido hasta un nuevo capítulo de Recomiendo Chile Yo, Alonso Barrasa Recomiendo a ojo cerrado Los Muermos Recomiendo Chile De norte a sur Sabor y saberes de mi nación Recomiendo Chile Recomiendo Chile Recomiendo Chile